Música Muy buen trabajo esta cosita Música 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 Después de estar bien asoleado. Y quiere llover bien en el agua. Ya está llovizando. Tremendo sol que había y ahora bien feo. Mequina buenísima para lavar el piso, las paredes, los carros, los carros, los carros, los carros, los carros y los carros. Ya. Eso de car wash está duro. No, no, no pasó. Mi respeto para los que hay en car wash. Me cansa. Ay, miren mis florecitas, qué preciosas. Miren qué preciosas estas flores. Uy. Es lo rico de acá de Houston o Texas, que se nos llega el calorcito bien pronto. Y este año fue mucho más rápido. Y todas las flores ya salieron. Miren qué belleza. ¿Estoy buena car wash o qué? Sí. ¿Cuánto me das? Un cero. No, un siete. Un siete. No, un siete. Un dos. Un... ahí... sí. ¡Gracias!